Transparencia Intercultural es la investigación que la Universidad Huracán junto a CIWI han desarrollado en seis comunidades tanto de la RAN como de la RAS. En este aspecto se creó, un primer resultado fue presentado a entidades gubernamentales y ONGs de ambas regiones. Compartir los resultados de la investigación de agua y saneamiento que realizamos en seis comunidades tanto de la RAN como la RAS para compartir y retroalimentar los resultados, o sea, obtener información de las contrapartes porque también participaron en la investigación comunitaria, pero también organismos del Estado y de la cooperación internacional que trabajan en tema de agua y saneamiento. Entonces había que tener el insumo de ellos también para incorporarlo en el informe final y tener esa riqueza por la experiencia que tienen y son los organismos y las instituciones que trabajan en el tema de agua en la región. ¿Quiénes participaron? ¿De aquí de Blufill? ¿Quiénes participaron? Bueno, acá de Blufill está del gobierno regional, la unidad técnica de agua y saneamiento, del nuevo oficio. También está del municipio de Laguna de Perla el responsable de la unidad técnica municipal de agua y saneamiento. Era muy importante que estas entidades participaran. Y también otros miembros, personas que trabajan en ONG, por ejemplo, el de FATCANIT, que hubo acá presente, pero también el de la oficina del PNUD, del PNUD. Y también vinieron personas de la RAN, de las mismas entidades. Entonces el proceso fue muy enriquecedor, se tuvieron muy buenos resultados, muy buenos aportes, que vamos a incorporar en los resultados de la investigación. Se han hecho muchos errores y más que todo los técnicos, ingenieros, ONG, tenemos que llegar de un estado más de ir a traer los proyectos y tal vez escuchar más las comunidades, más las necesidades. Y creo que FATCANIT ya ha cambiado mucho en eso y trabajan mucho ahora haciendo primero diagnóstico, viendo con la comunidad de lo que quieren y después ir a hacer los proyectos. Yo creo que las contribuciones del día de hoy fueron importantes, que se retomen y que se incorporen en el documento para la mejora del mismo. Entre las propuestas que se compartieron, ¿cuáles se destacan? Se destacan, por ejemplo, los resultados, digamos, por comunidad, de lo que fueron la implementación de algunos sistemas, la participación comunitaria, cómo se ha empoderado, cómo se puede empoderar la comunidad y cómo se logra la sostenibilidad de las inversiones en una comunidad. Es un documento muy importante porque podemos ver de otra óptica, no solo de como municipalidad, sino que va a incorporar tal vez debilidades que nosotros como municipio no las habíamos percibido. Con este documento nosotros podemos retomar debilidades que son expresadas directamente por los comunitarios. ¿Van a mejorar su sistema de aplicación de estos proyectos con este documento? Claro que sí, se va a mejorar la comunicación, porque lo que se vio en la presentación, donde hay debilidades todavía, es en la comunicación municipalidad con los comunitarios a la hora de aplicación de los sistemas. Tenemos como producto final un instrumento, ¿verdad?, que nos va a ayudar a fortalecer a los instrumentos que ya tenemos nosotros para poder apoyar a nuestras comunidades, a nuestros municipios. Si bien es cierto, nosotros ya venimos trabajando con los puntos que hemos tocado hoy, como hacía mi intervención en el taller, pero necesitamos sumar a eso, ¿no? Y pienso de que es un instrumento que nos va a apoyar mucho en eso. Llevo la información para reproducirla, ¿verdad?, tanto en el gobierno, que yo soy de gobierno, y para los municipios, para que los municipios puedan aplicarlo ya a la comunidad. Con esta iniciativa se pretende ejecutar otro taller, esta vez con cooperantes e instituciones a nivel nacional que tengan que ver con proyectos de agua y saneamiento para compartir los resultados y a la vez crear una herramienta de insumos de cómo trabajar en las comunidades, tomando en cuenta el contexto de la Costa Caria de Nicaragua y Latinoamérica. ¡Gracias! ¡Gracias!